¿Qué onda gente? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Shogun Y para el video de hoy, güey, les tengo preparado algo especial Este, no sé si tu cuerpo esté preparado, güey, para tanta toxicidad Pero yo sé que no te vas a ir, güey, porque quieres saber lo que está pasando, ¿me entiendes? Así que ponte un cubrebocas, güey, una máscara de gas o algo y comencemos Primero, güey, vamos a introducir a los personajes que van a salir en esta historia, amor Tenemos a Captain Zack y Nairo, ya los conocen Este, jugadores profesionales del Smash Ok, todos los personajes de aquí, güey, son jugadores profesionales del Smash Ok, Captain Zack, Nairo, ya los conocen Samsora, se supone que es amigo de Nairo y de Captain Zack Samsora, güey, tenemos a Ally Hay algo de Ally que yo no sabía, la neta honestamente Y un nuevo personaje, güey, se llama Tamim T-A-M-I-M Entonces ese, güey, lo vamos a buscar, güey, en Twitter Nos vamos a meter a Twitter Twitter Tamim Así, güey, así como está aquí en mi recent search Whatever, boom, Tamim Le ponen en Tamim, güey, y aquí, bueno, esta es la respuesta de Zack Aquí empieza todo el desmadre Vámonos rápido, vámonos rápido, ¿verdad? Este güey, no sé si se acuerdan de un vato, güey, que se llama, eh, también jugador profesional del Smash Usaba a Bayonetta y a Zero Suit Samus, creo Se llamaba Mistake Pues Tamim y Mistake, güey, son una persona ¿Me entiendes? Ahora, Tamim, o sea, Mistake Este fue el que escribió este Tweet Longer Vámonos rápido, güey, el Tweet Longer dice así, güey Lo escribió Mistake, o Tamim Respecto a Samsora y Zack La verdad Dice, déjenme, déjenme empezar diciendo que Zack y Samsora son dos de mis mejores amigos O al menos eso pensé que eran Ahora dice que no va a volver a regresar a jugar Smash Así como que dice, eh, no voy a volver a la comunidad Smash, así que me vale verga Si me entiendes, entonces solamente quiere expresar su opinión personal De lo ocurrido porque ha sido retorcido en los ojos del público O sea, que la verdad ha sido retorcida, güey En los ojos del público, o sea, que falsa información, etc, etc, etc Dice que ha estado debatiendo y teniendo conflictos con él mismo por meses Por la amistad que tiene con ellos, con Samsora y Zack Pero él siente que no puede seguir con su vida hasta que saque la verdad a luz Son puras pendejadas este vato Muy bien, dice Para empezar, recibí un mensaje de Samsora el primero de julio del 2020 Samsora le dijo a Tamim, o a Mistake, que tuvo una conversación emocional con Zack Diciéndole que diga la verdad de lo que pasó con Nairo hace tres años Ahora, pongan atención aquí, güey Samsora es el que está empezando todo el desmadre Es el que le está picando la cresta, güey, a Captain Zack Diciéndole, no, güey, tienes que decir eso, güey, porque la verga es la chica ¿Me entiendes? Entonces, dice que Zack, Lima, Samsora y Mistake Se pusieron en una llamada de Discord Samsora, Samsora luego, luego tomó la iniciativa, ¿no? Como fue el líder de la conversación Entonces, Samsora le empezó a decir No, 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 yo estoy cansado de que Zack esté viviendo una vida de mentiras Este, es lo que le están haciendo Está mal, o sea, metiéndole cizaña, güey, metiéndole cizaña Entonces, Zack, este, decidió Escribir el tweet longer Donde se armó todo el desmadre, ¿no? Donde estuvo diciendo y presumiendo que se la chupó a Nairo Que le dio un pinche becerrazo There you go Hey, Joe, go away It's not your choice Isn't he cute? Pero Nairo, güey Nunca aprobó el tweet de Zack O sea, Zack le dijo a Nairo Pero Nairo le dijo No, sabes qué, güey, no Entonces, Samsora en la llamada esa Empezó a predicar de que Zack estaba viendo una mentira Que sus seguidores merecen saber la verdad Pero que según esto, güey Que Mistake dijo Ah, no sé, güey, yo no sé Como que indeciso, güey, en decir la verdad Como diciendo así No, güey, no sé si debiéramos decir eso y la chingada Entonces, como Nairo nunca aprobó el tweet de Zack Entonces, Samsora y Zack Utilizaron eso, güey Para convencer a Tamim O a Mistake De que Nairo era culpable Si van entendiendo todo el desmadre Bueno Después Mistake dijo que se tomaran las cosas con calma Y que pensaran bien en lo que van a hacer Y que luego, luego, güey Como que Samsora Se encendió, ¿no? Se soltó gritando y diciendo que Tamim es malicioso Insensible O sea, que Samsora Era el que estaba desesperado, güey Por sacar la verdad ¿Me entiendes? Después de la llamada esa que tuvieron los cuatro O sea, era Todo mundo Según esto, güey Aquí dice, güey Yo no estoy diciendo nada Aquí dice, güey Que Tamim O Mistake Según él Que estaba defendiendo a Nairo O sea, que Diciéndoles a los otros tres No, pues tómense las cosas con calma, güey O sea, no No hagan nada así No digan Las cosas así Luego, luego O sea, piensen lo que van a hacer Y la chingada Y que según esto Estos tres güeyes Se le echaron encima Entonces Como que convencieron a Mistake Que Nairo Era el que estaba manipulando Todo este desmadre Y pagándole dinero a Zack Etcétera, etcétera, etcétera Entonces Tamim se fue a dormir Según él Entonces después Este Que despertó Este Vio que La llamada ya tenía Varias personas agregadas Después de que agregaron ya A las personas De sala llamada El tweet longer De Zack El que se armó Todo el desmadre Ya estaba publicado Entonces este güey Tamim le dio Le dijo Le dio todo el apoyo a Zack ¿No? Lo que necesites Y la verga Y que la chingada Pero Tamim, güey Después vio el tweet De Zack E inmediatamente, güey Supo que decían mentiras Este Y que la verdad Estaba retorcida Como que le movió Ahí unas cosillas ¿No? El Zack Y lo que le dijo A Salem Ya ven que Este Captain Zack Estaba hablando Con Sale Con alguien Diciéndole No güey Se la chupé En a Herro Que la verga Entonces Esa otra persona Ya ven que le borró El nombre Y la foto Pues resulta Que era Salem Entonces Lo que le dijo A Salem En los screenshots No era lo mismo Que Que lo Lo que le dijo Captain Zack A Mistake O sea que Zack le presumió También a Mistake Zack Le dijo A A A A este Mistake Que Samsora Y Zack Buscaban Donde quedarse Ese fin de semana Cuando le dio El pinche guapetón A Nairro Y que Mars Y Nairro Pues los dejaron Quedarse En su casa ¿No? O sea Como dijeron Ah güey Pues quédate aquí Mientras En el torneo Y la verga Que la chingada Entonces Buena atención Güey Zack Aquí es donde empieza La toxicidad Zack Le dijo a Tamim O a Mistake Que él fue A la cama de Nairro Mientras Nairro Todavía estaba Dormido Güey Y que cuando Nairro No lo quitó O sea que Zack Se acercó a Nairro Dormido Y pues lo empezó A acariciar Le empezó a agarrar El pecho Y acá Y que cuando Nairro No lo quitó Pues este güey Procedió a hacer Un A tirarle Un pinche Un guawis Si me entiendes Y que según esto Nairro aún estaba Medio dormido Dice Esto fue muy perturbador Porque Zack Se aprovechó De la situación Completamente Y dice que Esto es Alarmante Pero entiendan Que estaba joven Y no sabía Qué hacer Y solo Se quedó callado Es una pendejada Es una pinche Escusa bien Pendeja Ay estaba joven No mames Güey No mames Eso lo está diciendo Mistake Después dice Quiero mencionar Que Zack Tenía una obsesión De cuánto dinero Hacía Nairro Y que Zack Se acercó A Nairro Varias veces Para pedirle dinero Y que utilizó Eso Para decir Que era dinero Que Nairro Que Nairro Le ofreció Para que se callara La boca Pero ese No era el caso Entonces Pues aquí dice Que Zack Le pedía dinero A Nairro Y pues Nairro Le daba dinero O sea Yo no sé Quien chingados Te regala dinero Así Pero según esto Eso pasó Entonces Zack le pedía dinero A Nairro Nairro le decía Ah ok güey Cuánto necesitas No Simón Yo te lo doy No hay pedo Y que utilizó Eso güey Como screenshots Para decir No Nairro Me ofreció Este dinero Para que yo Me callara Y no dijera Nada No sé No sé Ustedes a quien Le van a creer A quien le crean No sé Para que lado Se van a hacer Ustedes Y lo dice Que Dice Mistake Que el ha visto Llorar a Zack Muchas veces Y que En el stream Ese que salió Llorando Solo era para Agarrar donaciones Y mantener Al público De su lado O sea Este vato Se ve Está medio Toxicón El vato Dice que Conoce muy bien A Zack Y que Muchas veces Zack Presumía Que de todos Los hombres Que ha enamorado Y utilizado Como marionetas Que Zack Es muy astuto Y sigiloso Ah Por eso Se la mamó A Nairo Mientras Nairro Estaba dormido Y Nairo No se dio Cuenta Porque este Wey Es como Un pinche Ninja Mama Vergas Y Si no Si no Si no Si te Si te descuidas Wey Mientras Estás viendo Este video Tal vez Atienes a Zack Ahí abajo Ya dándote Un wawis Ten cuidado Cabrón Este wey Es sigiloso Y es astuto Ahora dice Que no está A favor de Zack Porque utilizó Un concepto De justicia Solo para beneficio Propio En el pasado Si porque era joven Blablabla Ok Son puras pendejadas Son puros Casi no tiene Este Pruebas Ni nada Y el mismo dice ¿Saben qué? No tengo pruebas Pero pues esta es mi verdad Esto es lo que yo opino De este caso Y yo soy un amigo Muy cercano de Zack Y la chingada Y Eso pasó con Zack Entonces No sé qué piensen Ustedes aquí De esta situación Pongan en los comentarios Díganme Qué es lo que piensan Ustedes Qué es lo que piensan De Zack Después de esto Qué es lo que piensan De Niro Porque Niro Se quedó callado Ese wey No dijo nada La neta No subió ningún video No dijo nada No dijo Es que la neta Ese wey está mal Porque se metió Con un menor Esas son las leyes Que hay No wey Menores No, 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 no ¿Sí me entiendes? Entonces Niro está entre la espada Y la pared Wey Pero la neta Esto ya te hace pensar Wey Qué tan inocente Es este cabrón Zack Qué tan inocente Es este wey A los 14 15 años ¿No? Si este Mistake Wey Sabía de todas Las relaciones Que tenía Con Con diferentes Personas Wey Porque aquí dice También Que tuvo varias relaciones Con varios adultos Wey De la comunidad Smash Y también O sea Eso te pone a pensar Wey Porque también Dice que La vez que Estaba saliendo Con Ally Ally Es el jugador De Mario Wey Mario Profesional del Smash También Que utiliza Mario Entonces Esos dos weyes Estuvieron en una relación Wey Un tiempo Yo no sabía Que Ally Era Joto Wey A la verga Yo no sé Que está pasando Aquí wey Mi juego favorito Wey Y mira todo lo que Estaba pasando Detrás de eso ¿No? Toda esta toxicidad Entonces Eh Dice Mistake Que a Zack Le valía verga Que si la gente Se daba cuenta Que él salía Con Ally Porque si la gente Se daba cuenta ¿Quién es el que Iba a tener la culpa De eso? Ally Porque él es el mayor De edad Entonces este wey Pues lo utilizaba Le valía La madre wey Nomás andaba buscando Reatas para chupar Y la chingada Y Eso es lo que hacía Zack Ahora te pones a pensar Ahora Samsora wey Leí lo de Samsora wey La neta Pinche Samsora wey También es un pinche Envidioso Toxic O sea Si esto es verdad wey No estoy diciendo Que sea mentira Este No estoy diciendo Que sea verdad wey O sea Esto aquí está wey Pero si esto es verdad O sea Supongamos wey Que esto es verdad Es una suposición wey No vayas a poner Ah tú no sabes En realidad wey Que es lo que está pasando Y nomás estás diciendo No wey Yo nomás estoy leyendo esto Y diciéndoselo a ustedes Entonces dice wey Que Samsora wey Siempre era como que Bien envidioso Con Nairowick Porque Este Utilizó a Nairowick Porque Nairowick lo ayudó A agarrar más seguidores A hacernos un poquito Más famosa Entonces empezó A agarrar sus seguidores En Twitch Empezó a tener más Este Popularidad No Samsora Pero cada vez Que se metía A una A un stream O sea Cada vez que él Hacía un stream Solo Todos los Los fans wey O los seguidores Preguntándole De Nairow Eh wey Donde está Nairow wey Eh wey Estás en la casa De Nairow wey Eh wey Porque Nairow no está Este Online Y la chingada Y que este wey Pues ya estaba cansado De eso O sea Porque fíjense bien Que este Samsora wey Él sabía Que Captain Zack Salió con Ally Él sabía Que Captain Zack Salió con todas Esas otras personas Entonces ¿Por qué Samsora Se enfocó En lo de Nairow? ¿Me entienden? O sea ¿Por qué Samsora Insistió Que sacaran Lo de Nairow? Entonces aquí dice Que es porque Samsora wey Quería cancelar A Nairow Para él Quedarse con Con la Con los fans De Del Smash ¿No? Para él ser El nuevo Nairow ¿No? Para O sea Esto es una Pinche telenovela Una pinche telenovela De viejas Puras pinches Viejas Chismosas Ahora Este Pues eso fue Lo que pasó Con Samsora Yo la neta No quiero leer Todo lo de Samsora Pero eso es Básicamente Lo que está pasando Aquí Así que No sé Que opinan Ustedes Esto es lo que Está pasando Ahorita En la Comunidad Smash Ahora Yo digo Que ya Estos weyes Ya wey Ya que no jueguen Smash Ya que dejen Entrar a la nueva Raza La nueva Generación A la nueva A la nueva Camada Del Smash Y déjenlos A ellos Que hagan Su Madre Estos cabrones Ya la neta Cancelenlos A todos Wey Ya wey No necesitan Ya más Tanta Toxicidad En especial Captain Zack Wey Porque la neta Si subió Un stream Llorando Llorando Wey Así Me siento Bien mal Y todos Mandándole Dinero Donaciones Y la chingada Si me entiendes O sea No sé Wey Excepto a Popey A Popey Si sigan Ese wey Es un dios Un dios Wey Es Popey Y eso Eso es lo que Está pasando Ahorita En la comunidad Smash Díganme ustedes Lo que piensan Dejen sus comentarios Wey Que piensan De Zack Que piensan De Nairo Que piensan De Tamim Que piensan De Samsora Wey Que piensan De Ally Yo Ally La neta Eso me agarró Así como que Un pinche gancho Al ligado Pero eso es lo que Está pasando Ahorita Por favor Si eres nuevo A mi canal Suscríbete Yo sé que te gustan Más estos videos De chisme Y de este pedo Porque subo Videos de gameplay Algo chido Y no lo ves Puto No se crean Estoy subiendo Shadow Man Donkey Kong 64 Mario Kart 8 Deluxe Voy a subir Skyward Sword Y probablemente Breath of the Wild Pero eso ya en un futuro Probablemente voy a subir También Pikmin 3 Entonces wey Suscríbanse Por favor Apoyen a un gamer Como tú Y pues ya es todo Ahorita Sentí algo acá abajo Pensé que era Zack Dije Dije Pinche Zack Ya me la está chupando Ah no se crean Cabrones Yo soy Shogun Hasta luego Happy No se crean No se crean No se crean Importo Y yo soy Yo lo sé Lo korto Gracias.